Preparados copas, cárgales la mano, hay que emborracharnos hoy junto los dos Para que no salgan palabras del alma y diga verdades hoy tu corazón Cuando se terminen yo sirvo las otras y entre copa y copa hay que platicar Pa' que se desnude por completo el alma y no quede nada, y no quede nada, nada que ocultar Porque yo te sigo recordando y enamorado estoy más de ti Yo no sé si te pasa lo mismo pero algo en tus ojos me dice que sí Por favor no te aguantes las ganas, hoy que estamos solos hay que desbordar Este mar de pasión tan inmenso que por mucho tiempo, que por mucho tiempo supimos callar Cuando se termine por fin la botella ya no habrá más dudas en el corazón Porque en esas copas se fue diluyendo el sabor amargo de este gran amor Después las palabras ya salen sobrando porque las caricias van a comenzar Con tu aliento y el mío confundidos entre beso y beso tu pecho y el mío van a platicar Porque yo te sigo recordando y enamorado estoy más de ti Yo no sé si te pasa lo mismo pero algo en tus ojos me dice que sí Por favor no te aguantes las ganas, hoy que estamos solos hay que desbordar Este mar de pasión tan inmenso que por mucho tiempo, que por mucho tiempo supimos callar Por favor no te aguantes las ganas, hoy que estamos solos hay que desbordar ¡Hacemos futuro y determined 99 de la costura y el�� de火 agolado de este gran amor! Este mar de pasión tan inmenso Este mar de pasión tan inmenso que por mucho tiempo supimos le penetr constitutes como unha luz